FUTBOLISTA, QUIERO DECIR, DIEGO ARMANDO MARADONA, SE FUE EN PICADA CONTRA LAS AUTORIDADES CHILENAS QUE NO LE PERMITIERON EL INGRESO A SU AMIGO MIKE TYSON A ESE PAÍS DEBIDO A LAS CAUSAS QUE EL EX FUGILISTA TUVO AQUÍ EN ESTADOS UNIDOS, LAS QUE INCLUYEN LA VIOLACÓN DE UNA MUJER DE 19 AÑOS. EN SU CUENTA DE INSTAGRAM, EL ARGENTINO TILDÓ DE VERGüENZA EL HECHO Y TRATÓ DE TRAIDORES A LOS CHILENOS. EN SU MISMA PUBLICACÓN, MARADONA ASEGURA QUE PROBLEMAS COMO LOS DE MIKE TYSON CUALQUIERA PODRÍA TENERLOS.